¿Qué pasa sinvergüenzas? ¿Cómo estamos? ¡Qué buena vista, eh! Eso lo veis ahí, es el cerro Guisando, y vamos a pasar por un sitio emblemático que, aunque está pegado a Madrid y tan pegado, ya pertenece a la provincia de Ávila, ¿vale? Ya es Ávila. Y vamos a pasar por ahí, para que veáis un momentito una cosa, que llevo tiempo con ganas de enseñaros, a la vez que os hablo de lo que va este vídeo, ¿no? Y es que realmente la Vulcan es o ya es una moto legendaria. Ahí va la intro. Pues sí, chavales, eso es algo que llevo un tiempo pensando ya, porque os voy a hablar un poquito de memoria, ¿vale? Pero creo, si no recuerdo mal, que la primera Vulcan es del 84, de 1984, y creo que era unas 700, lógicamente, de carburación. O sea, bien, de unas 7,5, unas 750, y... saludito... Era unas 750, yo creo que a este no lo podemos quitar, ¿no? Sí. Ahí, ahí, ¿cómo tira la Vulcan, eh? Bueno, pues era... La primera era una 7,5. Luego hubo una, por lo visto, ha habido 400, ha habido 500, la N500 famosa, la 900 esta, una 800 que estaba muy bien, 1500, 1500, 1600, incluso creo que 1700, la 2000, en fin, la Vaquero, la Drifter, que es preciosa, si la buscáis, contiene los guardabarros tipo las Indian Antigua, la Drifter es preciosa. Y llevo un tiempo pensando, igual que hay otras motos, otras marcas y modelos, como la Goldwyn, por ejemplo, la Yamaha, la V-Max 1200, famosísima, que os digo yo, hay un montón de motos quitando, por supuesto, los que es Harley, Indian, tal, la Bonneville, por ejemplo. ¿Veis? Aquí ya entramos en provincia de Ávila, comunidad de Castilla y León, ¿vale? Y ahí adelante giramos a la izquierda, porque me voy a parar para que veáis una cosita, que antes estaba completamente... Antes estaba completamente así, al aire, digamos, y bueno, hace ya unos años, pues decidieron ponerse a cuidarlo un poquito, e incluso cobrar entrada, que antes nada, antes te saltaba un simple muro de roca, de piedra que había y no podía ver, pero como lo típico, los niños se subían, la gente es muy cafre, pues lo han decidido apañar y cuidar como se merece, ¿vale? Son los famosos toros de guisando. Son cuatro toros de piedra, de hace ya como más de 3.000 años, ¿vale? Estaban aquí en un campo, yo recuerdo venir a verlos de pequeño, ya os digo, había que saltar un muro de piedra que ahora veréis, aunque ahora ya está apañado, pero bueno. Y nada, son cuatro toros de piedra, pero parece ser que su antigüedad es eso, de 3.000 años. Y nada, está aquí muy cerquita, si alguno no lo conoce y le apetece venirse, pues oye, son curiosos de ver, ya os digo que tampoco es que sea una cosa, pero simplemente pensar los años que tiene merece mucho la pena, ¿vale? Pues eso, como os decía, hablando de mientras llegamos, que estamos ya acá al ladito, ¿veis? Se revisando. Y los toros están aquí, ya llegamos, ¿vale? Ni siquiera me voy a dejar de la moto. Vamos a entrar por aquí y me voy a parar que desde la puerta se ven, ¿vale? Desde la misma puerta se ven. Para verlos un poquito que os hagáis una idea. Ahí por esta puertecita lo vais a ver. ¿Lo veis ahí? A ver si me paro ahí y lo veis un poquito mejor. Por si a alguien le interesa, a ver, paramos aquí. Aquí está. Y aquí os lo enseño. Ahí los tenéis. Eso antes era completamente hierba, matojos, o sea, no estaba cuidado. Ahora ya, como veis, han hecho una caserita, lo han cuidado, han puesto un muro. Pero antes estaba con toda la vegetación y no estaban así. No sé si lo llegáis a ver bien, espero que sí. Y antes nada, antes estaba lo que es este muro, que ahora está arreglado, que era mucho más bajito. Saltabas por aquí y ya los podía ver. Ahí lo podéis leer. ¿Ves? Visita guiadas del monasterio. Este es el monasterio. Y creo que esto lo pone aquí. La normativa de acceso. En algún sitio de por aquí vi yo un día que ponía lo de los toros. Bueno, en algún sitio lo vi, no sé dónde. Pero juraría que lo vi en algún sitio. Aquí, aquí. ¿Veis? Respecto el monumento, son más de 3.000 años de antigüedad y uno de los más importantes de nuestra prehistoria. Ahí lo tenéis. Por lo tanto, ya os digo, era un murete típico de piedra, como pueden ser los típicos de caer en los campos. Saltabas y ya los veías. Ya sabéis si queréis venir. Esta es la carretera que une la que va a Plasencia con la que va al Tiemblo y demás. Ahí están. Bueno, vamos a seguir con lo que íbamos. Ahí está, ¿eh? ¿Será legendaria o no será legendaria ya? Sé que he metido dos cosas en un mismo vídeo, pero no me importa. Porque me parece que pasaba por aquí y digo, mira, pues aprovecho. Y ya os enseño esto mientras os cuento lo otro. Vamos a salir. Pues eso. Retomando el tema de... Vídeo raro. Va a quedar vídeo raro este. Retomando el tema de la Vulcan, si es legendaria o no. Bueno, yo recuerdo antiguamente, hace muchos años, ahora afortunadamente cada vez era menos. Cuando había concentraciones solo de Harley. Solo había una moto a la que no fuera Harley a la que dejaban pasar. ¿Vale? Y era la Honda Goldwing. Sí, japonesa. Pero había muchas concentraciones donde era solo Harley, exclusivo Harley, excepto Honda Goldwing. Era la única moto a la que se le permitía el acceso a esas concentraciones. Y mi rollo es que yo creo que la Vulcan, en todo su... Bueno, a lo mejor la Vulcan ese, ¿no? Yo creo que la Vulcan ese se ha salido un poco del rollo, pero bueno. De estética, quiero decir. Nunca he cogido ninguna de prestaciones y tal, pero bueno. Me imagino que irá bien, pero no sé. Estéticamente no me acaba de convencer. Pero claro, desde el 84 haciendo distintos modelos de Vulcan cojonudas, la verdad, tiene muy buena prensa. Y no es que tenga muy buena prensa, sino que gente que conozco que la tiene. Yo que la tengo. O sea, de hecho está ahí un foro. Se llama Vox, con V, E, V, O... O sea, V, digo yo. O, V, O, C, S, ¿vale? Que es Vulcan Owners, creo que es Community Spain, creo que es algo así. No sé si llega a ser un... Os lo miraré, yo os lo pondré aquí abajo, si llega a ser un club o un motoclub, mejor dicho. No sé si es un grupo, si solamente es una agrupación. Pero bueno, el caso es que hay un mogollón de gente. Hacen concentraciones, viajes, hacen de todo. Yo me... vamos, estoy en el foro, pero nunca he salido con ellos, la verdad. Tampoco soy demasiado de salir así en grupos grandes. Pero sé que... Mira este, ¿eh? Nada. Gracias, hombre. Pero vamos, que ahí hay muchas cosas. Y lo bueno es que hay mucho... Como ya dije una vez. Hay mucho... Mucha chucho, mucha cosa para poner esta moto, para personalizar esta moto. Aparte de que hay, ya os he dicho, la torta de modelos y demás. Entonces, yo desde hace un tiempo ya tengo la sensación de que si hubiera una combinación solo Harley, como pasaba antes que te dejaban meter la Goldwin, yo creo que la Vulcan acabaría siendo una de esas motos aceptadas. Es verdad que hay otras japonesas, no voy a decir que no, pero me da que no tienen ese carisma y ese rollo que acaba de tener la Vulcan. Bueno, el nombre o llámalo X. Y no porque yo tenga una. O sí, ¿no? Quién sabe. Pero es la sensación que a mí me da, aparte de por tener una, antes de tenerla, antes de comprármela, ya tenía yo esa sensación. De hecho, me compré una Vulcan, aparte porque me gustaba estéticamente y demás, y por sus prestaciones, como ya os conté, pues porque todo lo que leía prácticamente eran cosas buenas. Era muy raro encontrar una noticia de una avería grave de una Vulcan, de cosas raras de una Vulcan. Generalmente, son motos que no dan guerra, vamos a tocar madera, como hacemos aquí. Yo llevo con esto ya dos años, creo que son. Y bueno, y sin ningún problema. Entonces, y gente que conozco, tampoco sin problemas, y motos fiables y tal. Por eso creo, y si no lo es ya, yo creo que con los años lo acabará siendo, una moto legendaria. Se convertirá en una de esas motos, que a lo mejor cuando pasen 30, 40 años, que la gente tenga una Vulcan, a lo mejor guardada en un garaje, como algo de colección, algo mítico, que cuiden y que mimen mucho, porque creo que es una moto que por méritos propios, pues sí que ha podido convertirse en una moto legendaria. Hombre, contando con que empezaron en el 84, yo creo que ya tiene unos cuantos años, pero bueno, no sé, es la impresión que a mí me da, por todas estas razones, por todas estas cosas, y que es una moto que da gusto llevar, así que bueno, para mí señores, ya lo es, para mí ya es, una moto legendaria, y, y que dentro de un montón de años, el que tenga una, que espero ser yo, que tenga, o que conserve una, tengo una pequeña joyita, que se cotice, y se valore bien, y bueno, era un poco esta la reflexión, que quería hacer, ¿no?, sobre las Vulcan, que a mí, como sabéis, me tiene ganado el corazón, y, en este lado, mejor dicho, y, ya os dije, hubo un momento, que tuve la duda, de venderla o no, pero, es que no, es que no, me cuesta mucho, me cuesta mucho, le tengo demasiado cariño, y salvo unas circunstancias, muy extrañas, se tienen que dar, o, que me vea yo, una situación así comprometida, para que la tenga que ver, así que, bueno, pues nada, estar un poco en la reflexión, ¿vale?, pues un saludo, y hasta el próximo vídeo, ¡HASTA LUEGO! ¡HASTA LUEGO!